Esto nunca lo dirá una persona madura. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte algunas frases que nunca escucharás de una persona madura. Así que presta mucha atención y comencemos. El objetivo de este video no es únicamente el que puedas identificar si una persona es madura realmente o no, sino que también tú puedas evitar decir estas frases que son totalmente innecesarias y que en definitiva te dejarán con muy mala imagen ante los demás. Número uno, no es justo. Creo que podemos estar seguros que una persona madura sabe a la perfección que la vida no, no siempre es justa. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que tenemos que vivir ciertas situaciones porque hay algo que necesitamos aprender de eso. Hay una experiencia que tenemos que tomar para aprender cómo no hacer algo o cómo pasar al siguiente nivel, cómo aprender, ustedes saben. Así que esto no, en definitiva la mayoría de las veces no va de la mano con la justicia y eso es algo que lo entiende una persona madura. Número dos, no hay forma de arreglarlo. Para empezar, esto te deja ver que es una persona muy pesimista. ¿Por qué? Porque una persona visionaria, se pudiera decir, y esto no en el aspecto únicamente de negocios y demás, sino en general, va a ser una persona que siempre le garbe hasta que busque una solución a los problemas. Y esta es una grandísima virtud. Las personas que se dan muy fácilmente por vencidas y simplemente dicen, Ah, ya, ni modo, no se dio, esto no se va a dar, no tiene arreglo, ni modo, así lo dejamos. Pues no, evidentemente se ve que es una persona que no le gusta luchar por lo que quiere, que simplemente tira rápido la toalla o que se vence muy rápido. Número tres, hacer el típico comentario de Estás mejor ahora que cuando puntos suspensivos, ¿no? Y esto, bueno, pueden aplicarlo en muchísimas situaciones. Imagínate, no sé, decirle a un amigo tuyo Estás mejor ahora que terminaste con tu ex. Y sí, probablemente esté mejor, pero obviamente no te corresponde hacer este tipo de comentarios. Tú no sabes si tu amigo o si esa persona está pasando por un duelo o no sabes cuál sea la situación en la que se encuentre en este momento para que tú llegues y le restrigues eso en la cara. La verdad es que son comentarios sumamente imprudentes y que únicamente lo hace una persona inmadura que no es capaz de ver más allá y peor aún, que no tiene ni poquita empatía. Número cuatro, no es culpa mía. Qué fácil. Esas personas que se lavan muy fácil las manos y siempre se quieren deslindar de los problemas y pues evidentemente no hacerse responsables de la parte que le toca. Así que sí, este tipo de frase únicamente lo dicen personas inmaduras, personas que viven mucho en el victimismo y que una vez más son las personas que suelen culpabilizar a todos por todo lo que les pasa incluso a ellos en su vida, pero no son capaces de decir por mí es que ocurrió esto porque yo tomé esta decisión y responsabilizarse de sus propios actos, de su vida. Imposible para ellos. Ok, amores, pero antes de continuar, regálame tu huellita de cariño ya que andamos en esta. Si es que el video te está agradando o si acabas de caer en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete. Te puedo asegurar que encontrarás contenido de mucho valor y que te agradará. Así que continuemos. Número cinco. Tu problema no es tan grave. El minimizar el problema de otras personas no te hará ni ser más, no te hará lucir como una persona más inteligente, más confiada, más nada. En realidad, una vez más, estás siendo muy poco empático y te van a ver como un idiota. Esa es la realidad, ¿sí? Tú no tienes por qué comparar tus problemas más con los problemas de los demás. Es evidente que cuando vemos hacia afuera, nosotros mismos podemos darnos cuenta de que nuestros problemas quizás no sean nada en comparación con los problemas que tienen otras personas. Pero eso no quiere decir que tú tengas el derecho de minimizarlos y de hacérselos saber, ¿no? No te corresponde a ti hacerle este tipo de comentarios y pues achacarle aún más cosas, ¿no? O ser todavía más cruel, ponerle limón a la herida, ni mucho menos. Así que hay ciertos comentarios que es mejor guardárnoslos y quedarnos calladitos. Número seis. Y este va muy relacionado a las parejas o a las relaciones. Y es cuando hacen un comentario como no me gustas así. Imagínense que tu pareja cambió de look, sea hombre o sea mujer, y le digas esto. Oh my God. Lo vas a acabar o la vas a acabar. Es un comentario totalmente fuera de lugar y que en definitiva le vas a estar dando directo en el ego, la vas a hacer sentir insegura o inseguro. Por supuesto, si puedes a lo mejor decirle más adelante si ella te pregunta o si él te pregunta, oye, ¿te gusta cómo luce mi nuevo look? ¿O te gusta cómo se me ve este vestido o este pantalón o este traje o lo que quieras? Y bueno, pues ya puedes ejercer un juicio desde la sinceridad, pero con tacto, ¿no? Sabiendo decir las cosas y probablemente puedes ser más empático y más sutil en hacerlo. Decirle, bueno, no está mal, pero la verdad es que se te ve mejor este tipo de traje de ropa o de color, no lo sé. Pero de igual manera, si a ti te gusta, adelante, ¿no? O sea, hacerla sentir cómoda o cómoda en su piel. Número siete. Se hará todo a mi modo. ¿Cuánta soberbia hay en esa frase y cuánto ego? Es como que no tomas en cuenta la opinión de otras personas, la opinión de quien sea y es como aquí se hace lo que yo digo y yo mando y no. Ninguna persona va a querer tratar con alguien así, de verdad. Es horrible. Y te puedo asegurar que quedarás muy mal parado con cualquier persona a la que le digas esta frase. La gente no tiene por qué hacer las cosas como a ti se te venga en gana. Ni mucho menos. Tú no tienes el control o el derecho sobre otras personas y tampoco tienes que verte tan arrogante y tan... por no decirlo de otra manera para decir este tipo de frases, ¿sí? Así que antes de hablar una vez más hay que razonar un poquito más este tipo de frases porque te pueden acabar. Así de simple. Y número ocho y por supuesto no menos importante y de hecho suele ser una de las más comunes. Lo prometo. ¿Por qué a las personas les gusta tanto prometer cosas cuando de antemano saben que no podrán cumplir esa promesa? Ese es el problema. El problema no está en decirlo, sino en no cumplirlo, que este es el trasfondo, ¿no? Si tú eres consciente de que no podrás cumplir con algo que estás prometiendo, entonces, ¿por qué lo haces? Eso de verdad te deja con una imagen bastante negativa y las personas simplemente no confiarán en ti. No tendrás ningún tipo de credibilidad ante nadie. Entonces, hay que entender esto y hay que dejar de prometer tanto si sabemos que no vamos a cumplirlo. Es importante que seas íntegro contigo mismo y que cuando abras la boca o cuando prometas hacer algo, lo cumplas. De lo contrario, mejor mira. Calladitos, nos vemos más bonitos, ¿sale? Así que, bueno, amores, espero que este video sea de tu total agrado. Cuéntame en la parte de los comentarios cuál considerarías que falta en esta lista que consideres esto es muy importante y esa te faltó o lo que ustedes quieran compartir, ¿no? ¿Sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.